La condición ambiental define la aparición de las plagas y la gravedad de las plagas. Así como el año pasado teníamos situaciones de sequía y estábamos al trote con la bolillera porque con muy pocas por metro ya teníamos daños bastante importantes, o con la aparición de trips o con la aparición de arañuelas, este año difícilmente hablemos de estas plagas, sobre todo en esta etapa inicial. Y esto fundamentalmente porque al haber llovido bien y haber cargado los perfiles, las plantas crecen muy rápido y las plantas que crecen rápido normalmente escapan al ataque de plagas. ¿Qué es lo que podemos esperar para una campaña lluviosa como la que se avecina? Todo va a depender de las temperaturas. Si se combinan las lluvias con altas temperaturas, como hace algunos años que no lo vemos, vamos a tener una gran cantidad de orugas, de foliadoras. Es decir, oruga medidora, anticarcia o alguna otra oruga pero produciendo desfoliación. Porque las hojas van a tener muchas hojas en esta campaña. De la manera en que vienen naciendo, cómo se van a desarrollar y con buena lluvia, la cantidad de hojas va a ser bastante grande. Por eso tampoco va a haber que apurarse a hacer los tratamientos, porque la cantidad de hojas es la que define si va a haber disminución de tratamiento. Pero con toda seguridad que las orugas desfoliadoras van a ser las protagonistas en esta próxima campaña. Sin lugar a dudas que la lluvia influye sobre los tratamientos. Cuando uno deja un producto sobre las hojas, hay que protegerlo lo mejor posible y tomar decisiones en cuanto al tipo de producto. Hay algunos que se meten muy rápidamente dentro de la hoja y no sufren lavados por lluvia. En cambio otros, aún a veces la misma droga que viene formulada de una manera que queda en la superficie, con una lluvia muy leve puede ser lavada. Entonces mucha atención a no confiarse en los productos que funcionaban en años secos, porque en un año húmedo las cosas pueden ser muy distintas. El monitoreo es la herramienta que permite tomar las mejores decisiones con criterio. No hacer tratamientos por hacerlo, porque lo hacen todos, porque lo hace el vecino, o porque me parece, o porque tengo uno o dos bichitos por metro. Las plagas pueden sacar algo de rendimiento, pero cada una tiene sus niveles o sus umbrales. Y no es lo mismo las del año pasado, que la soja tenía pocas hojas, y con cinco o seis orugas hacíamos tratamiento, que este año que vamos a poder aguantar 10, 12, a 20 a lo mejor por metro, y la cantidad de hojas que nos sacan no va a influir sobre el rendimiento. Las plagas no se toman vacaciones y no saben mucho de las fiestas, así que mientras estamos festejando, ellas están planificando su próxima cena durante todo el verano. De todas maneras, siempre estamos atentos, siempre recomendando el monitoreo para todos los técnicos y los productores. El mejor deseo es que tengan un buen cultivo. El mejor deseo es que tengan un buen cultivo.